hay una situación muy delicada que está afectando a un banco local aunque es una marca financiera que está en toda américa latina nos referimos a vanesco hay una empresa extranjera que está en litigio en república dominicana con ese banco porque de las arcas de la misma fueron extraídos oigan es quinientos mil no pesos quinientos mil dólares esto es casi 30 millones de pesos a este instante el dólar está a 55.25 ha ido bajando gradualmente recuerdo que hace apenas unos meses el dólar estaba a 58.10 y estaba a 57.7 para para la venta al público pero ahora ha ido bajando pero aún así como quiera que usted lo tire quinientos mil dólares cuando usted hace la conversión a pesos eso es casi 30 millones de pesos que vamos a ser honestos quizás para esta empresa no es un asunto que determine que que vaya a la quiebra pero a quien sea que en buen dominicano le tumben medio millón de dólares de sus arcas 12 eso es como el equivalente a que te dejen casi sin aire y ese ese tema está actualmente en el sistema judicial dominicano porque el asunto se fue a demanda y el banco que uno pudiese pensar o esperar que resolviese eso rápidamente porque se trata de un dinero que se suponía que tenía que estar ahí pero lo interesante es cómo ese dinero se echó a perder o más bien cómo ese dinero se esfumó y eso lo vamos a revelar en una próxima entrega de impolíticamente correcto porque este caso es tan extraño como interesante repetimos vanesco se encuentra actualmente en un litigio en el sistema judicial dominicano porque a vanesco dominicano y hay que establecer esto porque recordemos que vanesco es un banco es un banco venezolano y dicen las malas y buenas lenguas que no es cualquier banco venezolano es un banco venezolano chavista eso de eso pudiésemos hablar porque sería otro tema pero vanesco que también está en república dominicana y es vanesco de república dominicana en donde a esta empresa se les perdieron 500 mil dólares y en otro capítulo vamos a revelar cómo se dio eso porque creo que república dominicana tiene que saberlo porque también muchos de nosotros tenemos nuestro dinero en vanesco voy a ser quizás el primer analista que va a plantear un tema que va a coger fuerza de mala manera yo voy con la primicia y luego con el análisis el presidente luis avenader por paradójico que parezca ha soltado en banda la reforma policial fíjense que la susodicha comisión que fue nombrada hace unos meses para trabajar este tema de la misma no se sabe absolutamente nada esta comisión tenía entre sus integrantes a reconocidas las figuras de la opinión pública pero usted no ha sabido nada por dos razones el presidente a apenas tres semanas de conformada a la misma dejó de prestarle atención a los trabajos del marco teórico que la misma estaba presentando ahora porque el presidente decide hacer eso yo no lo sé pero si usted me pone a analizarlo yo rápidamente diría que aquella reforma no fue más que un asunto de relaciones públicas y ahora la escogencia de el general eduardo alberto ten en la policía nacional es una confirmación de eso y aquí es donde viene el tema que no se ha planteado y usted va a escuchar por primera vez aunque esa comisión de reforma ha sido dejada a su suerte eso no significa que la misma no tenga injerencia en la policía nacional pero pero y aquí viene el tema eduardo alberto ten y su designación como director de la policía no es algo agradable para esa comisión y ahí puede venir un problema porque mi olfato en el juego de poder de cómo se manejan las cosas en república dominicana me dice que aquí se va a dar en cualquier momento una mezcla de maco con cacata porque esta reforma tiene siempre unos tintes un estos unos aires progresistas y el general ten representa la ortodoxia policial a pesar de que él no hace coro no tiene buena relación con ese generalato rancio eso es un asunto de intereses no de criterio no no de cómo deben ser vistas las cosas en ese sentido esos generales que mantenían como lobo solitario a eduardo alberto ten son idénticos a él son gente de mano dura son gente de la llamada macana que para ser honesto y te lo voy a decir a ti en secreto a mí no me gusta la idea de estar promoviendo la macana en la policía nacional pero esa comisión que está enfrentada al general ten tendrá como aliado a esos generales oigan bien generales con experiencia que fueron dejados fuera de esa misma comisión de la reforma policial ojo con eso viene conflicto entre el general eduardo alberto ten y la comisión de reforma de la policía nacional el elemento en la policía que representaba los intereses de esa comisión era precisamente el mismo general destituido eduardo sánchez ese mismo que hace unos días acaba de recoger sus trapitos y dejarle escritorio a ten si ese era el hombre o en su defecto un elemento que se asemejase a ese perfil pero para que usted tenga una idea de por dónde va este asunto escuche estas declaraciones de josé la luz porque resumen el conflicto que viene en tan solo días que yo quería decir no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el discurso del jefe de la policía cuando lo pusieron en posesión a mí no me gusta el discurso violento a mí no me gusta que el jefe de la policía diga que va a perseguir a los delincuentes en la en el lugar donde ellos quieran porque lo que nos dedicamos a este tema de la seguridad sabemos que a un rico nunca le han dado un macanazo cuando cuando porque tienen otras formas de delinquir tienen otra forma es lo que yo digo a diario por aquí y entonces decía ahorita que para mí para mí para josé la luz lo que está haciendo el gobierno con esta designación tan aparatosa tan simbólica del nuevo jefe de la policía para mí es ganar tiempo en lo que la reforma dan su fruto y obviamente no puede ser no puede ser que la reforma de la seguridad sea solamente una reforma de la policía yo leía los 25 indicadores de diagnóstico aquí ayer son 25 no es uno la policía es uno este tipo de narrativa es el que tú y yo vamos a escuchar no durante días sino durante semanas y meses o casi todo el tiempo que el general ten esté en la dirección de la policía nacional te estoy revelando ahora que esa comisión no representa los intereses de eduardo alberto ten y que no hace match con la visión que tiene él del manejo gerencial de la inseguridad ciudadana y porque es interesante tener esto presente porque muchas cosas que están por venir se van a derivar de ese conflicto se puede decir literalmente que chubas que es va por un lado una vez más y el director de la policía por otro fíjense que no es casual que apenas horas de asumir el cargo chubas que es le entrega le entrega al general ten un manual de la técnica de patrulla por cuadrante en el entendido de que supuestamente ten eso es lo que tiene que hacer ese es el libreto que tiene que asumir y yo te pregunto a ti a qué gerente que recién asume un cargo le cae bien que su superior le entregue un manual una guía un libreto de lo que tiene que hacer respóndete tú mismo y sabrás por dónde vienen los próximos conflictos en la policía nacional yo te acabo de decir dos el que se va a dar con chubasques y el que viene también con la comisión de la reforma policial igualas y consultorías de asesorías jurídico corporativas para que tu empresa en ningún momento sufra una desagradable sorpresa que la saque de su trayecto creciente blindate jurídicamente con cprojur números en pantalla ahora mismo y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 20 por ciento de descuento adicional abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento esa es la farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos pongámosle el ojo al presidente de la cámara de diputados el hombre podría darle una sorpresa quizás desagradable al presidente luis abinader en el año dos mil veinticuatro primero hace unas declaraciones en torno a la reforma policial que si usted la lee de manera lineal piensa que le está haciendo el juego al gobierno o más bien al presidente pero si usted la analiza un poquito más se da cuenta de que alfredo pacheco está introduciendo una idea maliciosa con esa declaración y que no se trata de que él está buscándole la vuelta para que el presidente quede bien pero apenas horas de haber hecho eso dicho eso habla de que el gobierno ha causado un malestar social con el nombramiento de familiares de funcionarios esto a pesar de que luis abinader le nombró a su esposa en un cargo del gobierno me refiero a la esposa de alfredo pacheco y porque don alfredo olvida eso y se ve obligado en sus propios criterios a hacer una declaración que parece una pifia y que tiene cierto dejo de ser un elemento de la oposición bueno pues porque alfredo pacheco se le encendió el botoncito de una candidatura presidencial y hace ya varios meses que nosotros advertimos eso cuando escuchamos al presidente de la cámara de diputados hace ya dos o tres meses hacer unas declaraciones de su trayectoria como político usando como referencia a leonel fernández en vez de peña gómez nos dijimos pero interesante esto que suprima la figura de peña gómez y diga alfredo pacheco que el de leonel fernández aprendió a trabajar en política sin esperar nada pero que es leonel fernández es un tres veces presidente de la república y que ha dicho leonel fernández sobre su éxito como presidente bueno que eso le llegó sin estar esperándolo así que esa asociación entre las declaraciones de alfredo pacheco y el éxito de leonel y lo que éste dijo revela plenamente lo que está pasando por la cabeza de alfredo pacheco y hace tres meses dijimos al presidente que se cuide pero ahora vemos que estas declaraciones no son más que una continuidad de eso y no serán las únicas ahora cuando se va a lanzar pacheco bueno él es lo suficientemente joven para hacer su aguaje en el 24 y ya en el 2028 pretender ser un candidato más fortalecido además de que uno no sabe cuál será el panorama en el prd en el 2028 digo esto porque si esto quizás una revelación hay dos o tres en el prm que están atentos a lo que está ocurriendo en el prd porque tienen ese partido como su plan b si se les cierran las puertas en el prm para lo que quieren tienen la opción del prd y yo me voy a adelantar y voy a dejar caer una bomba dentro de un corte que vamos a hacer el fin de semana que tiene que ver con la figura de roberto ángel salcedo y es que este muchacho bueno ya no tan muchacho tiene precisamente su plan a y su plan b y tiene que ver con someramente lo que acabamos de decir pero en qué consiste bueno eso viene el fin de semana por ahora a nosotros nos parece que estas declaraciones de alfredo pacheco van en la línea de construir su perfil presidencial lo estoy pronosticando desde ahora así que recuerde mis palabras